Bueno, pues esto es un looper multipista y que ahora mismo pues tiene algo grabado y pues como podemos ver se va reproduciendo, va avanzando pues cada una de las pistas, si muteas una, por ejemplo, los acordes pues dejan de sonar y también pues podemos meter otra. Y todas ellas se van mezclando y van saliendo. Vamos a ajustar el barro del máster. Además, luego tiene dentro una caja de ritmo tal que pues podemos meter sonido y grabarlo también en las pistas. Además, vamos a abordar todas las pistas porque también tiene efectos. Que para ello pues podemos enchufar una guitarra, por ejemplo, y ahí puedes probar como suena sin nada, limpio o con un poco de distorsión. O, por ejemplo, con un trémolo. O con una especie de reverb. O haciendo pues que suene como si fuera un juego antiguo. O poniendo pues varios a la B. O por ejemplo, con el trémolo y la distorsión. Las pistas están sincronizadas. Para ello pues tenemos un control de tempo que funciona pues como habitualmente los controles de tempo. Por ejemplo, y aquí nos va marcando. No se nota mucho porque he puesto el mismo tempo, pero si hago algo más rápido, pues lo vemos. Y entonces una pista avanza, bueno, no tiene nada, pero avanza más rápido. Además, la batería puede reproducir automáticamente como si fuera un metrónomo. Y podemos pues elegir el sonido que queremos de la batería y utilizarlo de apoyo para luego grabar algo. Por ejemplo. Y ahora pues cuando llegue el 4 grabas ahí algo y ajustamos la longitud del primero. A ver si sale bien. Si no hacemos dos partes del vídeo, pero bueno. Vale, con eso está. Ahora, como es más largo de lo que debería, pues le vamos a cortar un poco. Tiene que ser este de cuánto bien, de... No sé. No sé si le sobra uno, a ver. Un, dos, tres, cuatro, esto, un, dos, tres, cuatro. Eh, le quita... Le... Háganos otro vídeo. No, no, está bien. A ver, insiste. Está bien. Vete otra pista. Vale. Ahora vamos a poner, por ejemplo, un efecto. Tiene que haber hecho dos vueltas, pero bueno. No está grabando. Va. Y el sonido se mezcla. Bueno, ahora le hemos dado a grabar, entonces graba la otra. Esto es un desastre. Pero es un fallo humano, pues la máquina va bastante bien. Pues el revuelo es el lado. Así que ahora las dos mezcladas. El cacho que se ha grabado, por supuesto. Y con el efecto. Bueno, la verdad es que esta parte, o sea, es que he tocado como he querido. No iba con el tiempo, no iba siguiendo. Entonces, qué vergüenza. Ya, estás tú. La posteridad, me pasa la factura. Muy bien. Bueno, esto. Qué vergüenza eso, último. Bye.